¡Bienvenidos a Love Adventures! Aventureros, en este video nos embarcamos en un emocionante viaje en un país muy pequeño pero lleno de encanto y romanticismo. Luxemburgo. Exploraremos sus hermosos paisajes, conoceremos su cultura e historia. ¡Spoiler! Les contaremos una fascinante leyendita local. Para llegar a Luxemburgo desde Amsterdam decidimos tomar un cómodo autobús que contratamos desde la página de Omeo con BlaBlaCar. El costo fue de 29 euros por persona. Esta opción es perfecta si deseas disfrutar el paisaje y ahorrar algo de dinero. Ya llegamos a Luxemburgo, el bus nos acaba de dejar, son las 4.40 de la mañana. 3.50 aquí. 3.50 de la mañana. No me gustó tanto que se tardó muchísimo en llegar. Nuestra llegada era 2.20, llegamos 3.40. Y algo curioso, no hay Uber aquí. Yo contaba con Uber y pues tuvimos que instalar otra aplicación. Y investiguen bien antes de cualquier viaje. Nosotros por aventurados, pero investiguen bien. El hotel está aquí a una hora caminando. Esperamos el taxi y a ver qué onda. Llegamos al bendito estudio. Tiene cocinita, la verdad está bonita. Este es de los viajes que uno dice, planifica. Pagamos 46 euros de taxi para llegar aquí. Los errores en los viajes salen muy caros. Buenos días aventureros. Ya estamos en Luxemburgo. Son las 9.30 de la mañana. Vamos corriendo un poquito tarde a nuestro tour. Que es en la Plaza de las Armas. Y empieza a las 10.30 de la mañana. ¿A las 10.30? Sí. Ay, qué desancio. Sí, hay que hacer un poco de trampilla con Janie para que lleguemos a tiempo. Nos hospedamos a las afueras de la parte céntrica. Es un hotel llamado Eux Petit. Nos vemos en un ratito en la Plaza de las Armas. Dato curioso de Luxemburgo. Todo el transporte público es gratuito. Increíble, pero cierto. Luxemburgo es el primer país del mundo en ofrecer transporte público gratuito para todos sus habitantes y también sus visitantes. Como autobuses, tranvías y algunos trenes nacionales. Es una iniciativa fantástica que fomenta el uso de transporte sostenible y nos permite explorar todo el país sin preocuparnos por los gastos. Comprobando que son gratis el transporte, todo el transporte y aquí los trenes. Si nos vamos en Luxemburgo, aquí todos los viajes a segunda clase son gratis. Si quieres ir en primera clase, esto es lo que te costaría cualquier lugar en Luxemburgo. Y ya si quieres salir del país, por ejemplo, si nos vamos a Alemania, lo más cercano es Trier y nos cuesta 5.60. Porque solamente están cobrando la parte de Alemania. Exacto. Ya no cobran nada de Luxemburgo. Si nos vamos a Bélgica, por ejemplo, vámonos a Bruselas, nos cuesta 23.80. Y al otro que sería Francia, vámonos a Metz, 16 euros. Así que podemos viajar gratis dentro de Luxemburgo, todo lo que queramos. Luxemburgo es un país muy pequeño, con 2.586 kilómetros cuadrados. Si lo comparamos con México, el país completo es más pequeño que el estado de Tlaxcala. Su moneda local es el euro. Y los idiomas oficiales son el francés, alemán y luxemburgués, aunque toda la población también habla inglés. Luxemburgo es un país que fue invadido muchas veces, principalmente por Alemania. A lo largo de la historia le costó mucho tener acuerdos, pero lo logró, ya que es un país neutra. Pero se unió a la OTAN. Sin tener medios militares, logró tener defensas. Una estrategia bastante inteligente, ya que si alguna guerra empezara, ellos no tienen ejército que mandar. Pero si son atacados, todos los miembros de la OTAN entrarán en su defensa. DATO ADVENTURE La educación aquí es gratuita y de excelente calidad. A los niños desde la primaria les enseñan a hablar cuatro idiomas. Francés, alemán, luxemburgués e inglés. Y al llegar a la secundaria deben elegir un idioma extra para aprender. Así que todos los niños al menos hablan cinco idiomas. Comenzamos nuestra visita con un free walking tour. Estos útiles tours te permiten adentrarte en la cultura del lugar y conocer la historia y los principales puntos de importancia. Te dejamos el link en la descripción por si te interesa reservar alguno. Nuestra primera parada obligada es el famoso balcón más bonito de Europa. Desde aquí podemos disfrutar de las vistas panorámicas impresionantes de la ciudad de Luxemburgo. Es como estar en la cima del mundo, rodeados de un entorno natural y una arquitectura impresionante. Aventureros, estamos en el que es reconocido como el balcón más bello de Europa. Y es un recorrido bastante amplio. Yo creo que unos 15 minutos que puedes caminar por todo el balconcito. Y no tiene ningún costo. De esta manera puedes subir y bajar de una parte de la ciudad a otra. Aunque también puedes tomar un elevador gratuito. Desde aquí puedes contemplar toda la belleza de la ciudad y sentir como el amor y la historia se entrelazan en cada rincón. Es un lugar perfecto para una escapada romántica. Este hermoso balcón es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Desde donde puedes disfrutar de una vista espectacular. Definitivamente vale la pena visitarlo. A nosotros nos transportó a una película y nos dejamos llevar con la tranquilidad el buen clima. Pero sobre todo las hermosas vistas. Es el lugar perfecto para tomar fotos increíbles y disfrutar de un momento tranquilo. Luxemburgo es un país lleno de historia y belleza. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un laberinto de calles empedradas y casas con encanto. Que nos transporta a siglos de historia y cultura. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del impresionante Palacio Granducal. Residencia oficial de la familia real luxemburguesa. Aventureros, qué grata sorpresa a Luxemburgo. La verdad es que está hermoso. Nos ha impactado la belleza de la ciudad. Es muy tranquila, muy limpia, muy bonita. Tiene estilo parisino, pero limpio. Sin gente, sin tráfico. ¡Wow! Dato Adventure En la Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo sufrió demasiada destrucción por la invasión alemana. Así que uno de sus mayores monumentos, la Geldfra, o Dama de Oro, fue destruida. Al pasar la guerra, en la época de la reconstrucción de Luxemburgo, se le preguntó al pueblo si querían tener de vuelta a la Dama de Oro, haciendo una completamente nueva. Pero el pueblo contestó que si no era la suya, no querían nada. Ya que no mantendría el aura de la original. Así que solo se reconstruyó el obelisco. Pero en 1981, fue encontrada bajo las gradas del Estadio Josie Barton. Y actualmente se encuentra una copia en el monumento, y la original se conserva en el Museo de Luxemburgo. Leyenditas La historia de la sirena Melusina. Esta tampoco, esta sí. Cuenta la leyenda que Melusina era una hermosa mujer que vivía en el río Alcet. Su belleza cautivaba a todos los hombres, pero tenía un secreto. Los días sábados, sufría una mágica transformación. Sus piernas se convertían en una brillante y hermosa cola de pez. Un hombre famoso y acaudalado del pueblo, quedó perdidamente enamorado de ella. La cortejó por mucho tiempo, hasta que se enamoraron y se casaron. Sin embargo, ella le impuso la condición de que los sábados, ella se encerraría en su habitación y tendría prohibido visitarla y mucho menos espiarla. Se casaron felizmente, pero un día, después de muchos años, el hombre no aguantó la curiosidad y rompiendo el acuerdo con su esposa, se asomó por el picaporte y descubrió su secreto. Ella, al enterarse que el espío, llena de tristeza, se aventó por la ventana al río y desapareció, dejando atrás un legado de misterio y romance. Y cuenta la leyenda que me alucina. Nada por este río en espera de salir y encontrar a un hombre en el que pueda confiar. Fin. Luxemburgo no solo es un destino turístico, sino también un importante centro financiero. Su economía próspera y su papel como sede de numerosas empresas internacionales le han dado una relevancia global. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en una ciudad de constante evolución. De hecho, en este pequeño país se encuentran 200 bancos y numerosas empresas financieras clave de Europa. Es por eso que Luxemburgo es de los países más ricos de Europa, con uno de los pips más altos y de los que tiene el mejor salario mínimo. Aventureros, nos encontramos en la parte moderna de la ciudad y vaya sorpresa. Nos dijeron desde el principio que esta era una nación dedicada completamente a los bancos. Había más de 200 bancos en el país. Y estamos sorprendiendo porque todos estos edificios bellos, esta arquitectura que vemos acá, es de bancos. Este es un banco. Allá a la esquina, ese grandote que parece castillo, es un banco. Y si tornamos para enfrente de la cámara, ¡otro banco! Aventureros, no pudimos irnos a un castillo que queríamos. Estaba hermoso, pero está lejos y hoy no hay trenes. Hay buses, pero nos íbamos a tardar más. Y no nos conviene porque ya va a salir nuestro avión. Entonces, nos venimos a seguir caminando y conociendo Luxemburgo, la capital. Nos encontramos un poquito lejos del centro, pero como los buses y todo el transporte público son gratis, no hay problema, nos fuimos a pasear. Y encontramos la villa de Luxemburgo, que está protegida por la UNESCO. Es un lugar protegido por la UNESCO. Mira nada más qué bello. Nos venimos a sentar en una banquita, a comernos un sándwich y disfrutar del paisaje, porque hoy tenemos día libre. Vamos a probar. Encontramos ahorita en el mercado que está por el día de Páscoa. A ver qué tal. Nuestro viaje por Luxemburgo ha llegado a su fin. Esperamos que hayan disfrutado de cada momento como nosotros. No olviden suscribirse y darle like al video si les ha gustado. Y recuerden, el amor está en todas partes, incluso en los lugares más pequeños y encantadores. Nos vemos en el siguiente Love Adventures. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!